¡Jajaja! Un, dos, tres. ¡Holi! Yo soy Calle. Y yo soy Poche. Y bienvenidos a un nuevo video en esta cama. Oigan, que hace mucho no grabamos en este lugar. Están a grabar aquí. Yo también. Y mis bebés, antes de iniciar, queríamos darles las gracias por todo, todo, todo el amor que le han dado al Roast. Y la verdad es que no nos lo esperábamos, así que estamos muy, muy felices de que les haya gustado tanto. Es el video que Más Vistas ha tenido en tan poco tiempo. Aparte, hemos durado un montón de tiempo trending en YouTube y yo la verdad es que no lo puedo creer. Y es el video con Más Vistas de todo el canal, de hecho, porque superamos el del cover de Quisiera, que también les vamos a dejar abajo los links de los dos. Y también el cover que hicimos de Con las Ganas está a punto de llegar al millón. Ya pasó el millón. Ya pasó el millón. Y ya, mis bebés, hoy vamos a hacer un video muy divertido que también tiene que ver con Roast, porque estamos un poquito obsesionadas con nuestro Roast. Y se llama, ¿cómo se llama? Roast vs. Roast. Y hoy tenemos dos invitados mega, mega divas que amamos muchísimo. ¡Salgan! ¡Marie! Me encanta. Estamos muy felices de que estén acá y quiero que sepan que habíamos grabado otro video juntos, pero nos quedó mal. Quedará en el recuerdo de nuestros corazones. Solamente vamos a hacer dos equipos para sacar dos papelitos. Ellos un papelito y nosotras uno. Y de ahí salen dos Roast. O sea, a la cuenta de tres cada uno tiene que decir súper sinceramente. O sea, acá tenemos que dejar a un lado si somos amigos o no somos amigos. O sea, es la súper ofendida. El Roast que nos causa más sentimientos, bebé, el que nos guste más a nosotros, que nos parezca más gracioso o más producido, lo que sea. De los cuatro que somos, si tres decimos uno y el otro hizo otro, todos le tenemos que pegar al otro con una almohada. A que piense bien. Jess, creo que era una que pegue bien duro. ¿Por qué? No, mentira. Había un video en mi canal muy chistesoso. Me encanta competirme. Siempre me comentan los días, Calle es un atraposo. A mí también. Yo también soy un atraposo súper extraño. No, pero es que es verdad. Yo siempre pierdo. Por traposo. Bueno, empecemos. Empecemos. ¿Saco el primero ya? Javier Ramírez. Ok. Para que te pide. Entonces... Si soy actor hondo, si tengo novio, si Juan Pajara, mi hijo Camila es obio. Ah, este video me encantó. Chau, amigos. Me divertí mucho. Dulceida. Cambia, amigos, irritante de bebé. Soy lo más vulgar que hayas visto en internet. Yo estoy fraca. Que no tengo culo, que lo tengo de Kardashian. Uno, dos, tres. Javier. Dulceida. ¿Qué? 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 Yo quiero decir algo. La letra, el de Dulceida, me gusta mucho, pero me gusta el ritmito del de Javier porque lo siento como más cansado. Bueno igual, es que este lo he visto una vez. Ok. Por eso no me siento tan bien. Bueno, entonces creo que ambos entran otra vez a participar. Es algo divino. Es algo divino. Ok, digo primero el mío. Mariale Contra metro y medio En el cielo Que a ver mi promedio elevada Más o menos metro y medio buscada Por aquellos ratones Uno, dos, tres Mariale Loquito, loquito Eso es demasiado chistoso Entonces Ok, Mariale regresa al pocillo bebé Bueno, volvió a salir Javier Ok, contra Quilla de mentir Porque a nadie le voy a gustar Porque cuando yo rebaje la grasa me va a quedar Uno, dos, tres Quilla ¿Lo dijimos, Quilla? Sí, es de mis favoritos ahorita Quilla al pocillo del triunfo bebé A ver, ¿sáquen? ¿Quién te salió? Matu Mi modo es ser lesniana Tengo la nariz más cara Ese con ese cigazo Ese con ese vacío Rápido se dan los castos Me importa un carajo Ya me lo aprendí ¿Qué dices? Ah Kaeli No sé por qué me odias Estás harto de mirarme Mis cejas depiladas Mis boobies aplastadas Entonces Uno, dos, tres Matu ¿Estamos tan de acuerdo en el juego hoy? Amigos Sí, me pasa con los golpes queridas Dulceida Dulceida y Kimberly Loaiza Vienes a criticar a la Loaiza Diciendo que se cuelga de mi fama Se ve que es Dulceida Tiren, 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 tiren Tiren, tiren, tiren Me puedo percatar Uno, dos, tres Kimberly Es que yo iba a decir a Dulceida Pero ¿qué pasa? El de Dulceida me parece que la letra es más cool Pero este, el video Está como más Como arrumberísimo Como arrumberito Ay, tía 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 Perdón ¿Qué pasó? Juanjara, mi, yo Tus videos Y son puras Mira, sé qué feo Qué feo ese J Más boobies que mi hermana Que pesó tan rosa Y salió Johan Me parece que es difícil Porque ¿qué pasa? Ambos son de canciones que ya existen Entonces ahora es más difícil de leer Uy, sí Estoy re confundido Tengo dos canciones que nadie escucha Solo mi tío Baila conmigo Oh my God, qué difícil Un, dos, tres Cuatro Sí Yo amo el de Johan Yo también amo el de Johan Pero es que la letra del tuyo es como más pesada Y el video de Juan es de mis favoritos O sea, me parece demasiado Gracias Sorry, Jopsy Juan, fui bueno Pero también me gustó el de Johan Johan, we love you so much Katie Angel ¿Tú salió? Katie Angel Y la maca Ay Esa difícil En la cara igual No, espera, no, mira la cara Finalmente ya no soy tremendo Ahora soy la maca ¿Cómo? Dos, tres La maca Ay Ay Yo lo tengo Y me gusta mucho la canción que utilizo Katie, yo te traté de salvar Bueno A mí me gustan Bueno Ya se están acabando los papelitos No mentiras, todavía quedan pero ajá. Ay, Juan, jadame y yo volví a salir. Oh, my gosh. Contra la Ibaza. Me encanta, me encanta. Me encanta muy. Uhhhh. Parece que necesitas unas vacaciones. No sé. Silencio absoluto. No sé. No se sabe en realidad, pero he coletó. ¿Qué pasó con Diva Lejo? La única Diva soy yo. La más barrencha aquí soy yo. No me importa lo que digan, seguiré siendo divina. Porque eres una exagerada. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuáles! Por favor, cálcalas, vaya. Ay, no, esperen. No todo bien, amigos. A sacarle el video. Es que yo tengo un top 5 de Roast. Y entre esos está el nuestro, el de la Ibaza y el tuyo. Pobrecitos, no por qué es Juan. Pobrecitos. Me estoy muy mal de nada. Igual empatados. Desgraciada. A mí me salió Amara, qué linda. Salió Matu. Uy, ese está difícil porque... Me gusta mucho mucho. No está muy difícil. Sí, la mitad me gusta mucho mucho. Amara, qué linda. Pura mentira. Amara, qué linda. Está muy amarilla. Yo soy la niña de tu pesadilla. ¿Qué tal, niño? Amara, qué linda. Amara. 1, 2, 3. Amara. Yo amo a Amara. No, en verdad para mí era como un empate. Vamos a quedar empatadas. Sí, sí. Es que en verdad para mí era un empate, pero me tocaba decir alguno. Sí, total. Es que nos gustó mucho. Ahorita amamos a Amara. Matu vuelve el tarro. Ok, a nosotras nos salimos nosotras mismas. Digo, ¿dónde estás? ¿Qué? Contra... La pared. La Mafe Méndez. Es lo mismo. Por miedo. Oh, Dios mío. Bueno, creo que yo no sé cuál es. Quiero aclarar que entre... O sea, que el de la Mafe Méndez es de nuestros favoritos, pero ajá. 1, 2, 3. Calle Porqué. No voy a decir. Pero es para decirte mis favoritos de esa. Mi mamá lo amo. ¿Es verdad? Se lo mostré y luego cuando llegamos a la casa, el otro día como... Me va a poner ahí como que... Ay, Dios. Eh, Mariale y Sofía Castro. Por ofenderte. Pero tu voz a mí me fastidió. Tu visto mostraste. 1, 2, 3. Sofía. Se fue coordinado, se fue un buen equipo. Divas Buen Gusto. Divas Buen Gusto. Sí, sí. Al final vemos... A ver, acá salió el de la Pérez. Lo oí. Juan Jaramillo. Ay, marica, está re difícil este. Yo también amo el de la Pérez. Yo también. Ay, me gusta también. Me bando con él. Deberíamos poder elegir ambos, ¿no? Yo me jabono con él. Compre bols pa' parental. Oh. Déjame pensar. Que tengo pelo de escoba. Que soy emo con poca gloria. 1, 2, 3. Empate. Estos entran al top 5 de este momento. O sea, como de los cuatro, ¿me entiendes? Quilladamente y... Sofía Castro. 1, 2, 3. Sofía. Sofía. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come algo, por favor, solo te llenas de lechuga. Ya te ves tan flaca que quedas sin pechuga. Que si flaca, que si gorda, a la larga, ¿qué importa? Cuento cuántas calorías hay en una torta. Empática, creída. No lo sufras, que no es tu vida. Eres flaca y presumida. Tú le das duro a la vida. No lo sufras. Bueno. Listo. Siempre te cuelgo. Ya está. 1, 2, 3. Caipoche. El de Paula es mi favorito, después del nuestro. Así que me siento mal de sacarlo, así que también debería entrar acá. Bueno, acabo de sacar y saqué a la divasa. Acá Matu. 1, 2, 3. La divasa. La canción de Matu es más por 80 para mí. La canción de Matu y el viola divasa sería... Sí. Entonces a mí me salió Ami. Caipoche. Y esta es la final. Peor de este canal. Tú vete a la... Digo oh my god. Sí. 1, 2, 3. Caipoche. Dios amadora, doña del mundo. El top número uno de los ropa ganadas. Y mis bebés, ese fue todo el video por hoy. Ojalá les haya gustado mucho. Nosotros nos divertimos muchísimo. Aquí dejamos todo. Los amamos mucho, bebés. Gracias por venir. Gracias por venir. No vivimos tanto con ustedes. Ustedes lo van a visitarnos. ¡Likes! ¡Qué divertido! Les vamos a dejar el link del de Juan, que obviamente ya lo escucharon, pero igual se los dejaron. Sí, vayan a reírse mucho, mucho. Para que vayan porque es muy bueno. Vayan a ver cómo están lindas. O sea, vayan a su roast y vayan a ver el video. Que si no, los juego juntos. Eso. En mi canal. Perdón, soy como poche. Y Apache es de ese. Y en las esquinas van a salir nuestras redes sociales. Por allá, por Facebook. Nuestros Twitter. Nuestros Twitter. Nuestros Musical. Y nuestros Musical. Y Snapchat. Muy buenas a las redes de Juan y de Santi. Por aquí Juan. Por aquí Santi. Y los amamos. Y vayan a seguir viendo todos los roasts, porque son lo máximo. ¡Dios tal! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Te amamos más! ¡Wooow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Chai Juan! ¿Xai ¿Xai 10$ 12 20 20 21 26 Gracias.